Lo que antes era una línea roja para los aliados de Ucrania pronto podría tener luz verde. La semana pasada Polonia pidió a la OTAN que permitiera usar los misiles de largo alcance que Occidente ha proporcionado a Kiev. Y el viernes pasado Joe Biden se reunió con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, para estudiar las restricciones respecto a esta medida y sobre todo analizar las implicaciones de atacar Rusia con misiles proporcionados por países aliados. Vamos a profundizar en este tema y para ello conectamos con Lucas Martín, él es escritor y analista de inteligencia y seguridad. Le doy la bienvenida a France 24 y empiezo preguntándole, porque estamos hablando de una situación hipotética, pero este visto bueno para el uso de estas armas supondría desde el otro lado una declaración de guerra inmediata de Moscú contra la OTAN? Bueno, las declaraciones de Putin, una vez más, tratan de elevar el tono, de elevar el nivel, de marcar otra línea roja, como se ha comentado en varias ocasiones, pero sinceramente yo no creo que haya que tener en cuenta o que la intención de Putin sea, como dicen, desencadenar una guerra con la OTAN, porque evidentemente sabe que es una guerra que no puede ganar, que llevaría a un enfrentamiento nuclear y que eso no lo quiere nadie. Por lo tanto, creo que estamos ante otra amenaza más de Putin, intentando crear inestabilidad, sobre todo en la opinión pública de los países occidentales, pero que no va a ir más allá de eso. Le pregunto, ¿de aprobarse el uso de estos misiles supondría para Ucrania un real y concreto cambio en la posición que hoy enfrenta o que ocupa en la guerra? Bueno, ese tema es muy interesante. Si bien es cierto que el empleo de estas armas sería algo importante, porque lo que haría sería obligar a Rusia a alejar aún más los vectores de lanzamiento de los misiles que está empleando para atacar, sobre todo, la infraestructura energética de Ucrania y sus centros logísticos y demás, eso evidentemente daría aire y oxígeno a Ucrania, pero tampoco esperemos que eso sea algo que signifique una posición en la cual Ucrania vaya a ganar la guerra. Le va a ayudar a proteger mejor su infraestructura junto con las defensas aéreas, porque va a alejar esos vectores de lanzamiento, pero tampoco va a ser algo tan determinante. Ahora le pregunto, porque ya hemos visto situaciones similares en el pasado con sanciones y con decisiones que perjudican de alguna manera a Rusia, y a pesar de estas advertencias no hemos visto a un Putin más bélico, en un frente más amplio de manera bélica. ¿Podría cambiar ahora el escenario? Como he comentado antes, en mi opinión esto no deja de ser retórica, y aléctrica, intentando sobre todo dirigido no a los gobernantes de los países occidentales, sino intentando crear esa desafección o esa intranquilidad en un público de los países occidentales que sea lo que obliga a los gobiernos o lo que frene esta iniciativa. Pero si el FIAN se lleva a cabo y el FIAN se hace, dudo mucho, bueno, estoy convencido de que Putin, en este caso Rusia, no va a atacar a ningún país de la OTAN. Otra cosa es que incrementen sus acciones en lo que llamamos la zona gris, como se está diciendo que está sucediendo, y están haciendo. Pero lo que sería un enfrentamiento directo o un ataque directo, dudo mucho que suceda. Ahora le pregunto, la decisión de permitir el uso de estos misiles pues depende en gran parte de Estados Unidos y permanece aún bloqueada después de muchísimo tiempo. Entonces, ¿para qué se entregó este armamento en primera instancia? Bueno, se entregó porque este armamento puede atacar el interior de Rusia o puede atacar las posiciones rusas dentro de Ucrania. Por lo tanto, están siendo de utilidad. Y como he dicho antes, ha servido para que Rusia retrase o aleje de la frontera con Ucrania esas bases aéreas, esos vectores de lanzamiento, que son los aviones Sukhoi o Tupolev, que son los que emplea para lanzar los misiles contra Ucrania. Por lo tanto, han sido de utilidad. Serían de mucha más utilidad y ayudaría mucho más a Ucrania si se alejaran mucho más de esos vectores. Y eso sería atacando a las bases aéreas en profundidad dentro del territorio ruso. Ahora le pregunto, porque Ucrania ha sido enfático, el presidente Volodymyr Zelensky ha sido enfático en pedir sistemas de defensa que puedan ayudar más que atacar, defender de los ataques de Rusia. En estos momentos, con las armas que ha proporcionado los aliados, que ha proporcionado Occidente, ¿ya Ucrania cuenta con un sistema de defensa lo suficientemente fuerte para enfrentar a Rusia? Bueno, efectivamente, esto es una combinación de equipos, una combinación de sistemas. A la vez que se alejan esos aviones rusos, la defensa aérea ucraniana colabora derribando los misiles que lanzan. Se han suministrado muchos sistemas, sistema NASA, sistema ASPIT, sistema Patriot, pero, evidentemente, aún no son suficientes. Necesitan más para tener más garantías y para ser capaces de derribar más misiles de lo que están haciendo ahora. Porque todos los días estamos viendo que hay misiles o drones que están atravesando el espacio aéreo ucraniano y alcanzando sus objetivos. Pero yo digo que es una combinación de, primero, alejar con estos misiles los vectores de lanzamiento y, por otro lado, para aquellos misiles que se pueden lanzar, utilizar los sistemas de defensa aérea. Bueno, y también le pregunto, ¿tiene Rusia, para que lo profundicemos, realmente el poder para enfrentarse a los aliados de la OTAN? Claramente no. Si hablamos de un conflicto convencional, la respuesta es claramente no. Rusia, ahora en estos momentos, no tendría nada que hacer en un conflicto abierto con la OTAN. Distinto es si entramos en el plano nuclear. Allá, evidentemente, entramos en un terreno ignoto que nadie ha recorrido hasta ahora y no sabemos qué podría ocurrir. Se supone que el armamento occidental es de superior tecnología y efectividad, pero, evidentemente, un arma nuclear moderna o antiguo sigue siendo un arma nuclear y ahí no sabemos qué pasaría. Pero en un enfrentamiento convencional podemos tener claro que Rusia no tiene nada que hacer con la OTAN. Le pregunto, ¿se han ido moviendo de alguna manera estas líneas rojas que ponía Rusia desde un principio? Porque ya incluso vimos esta incursión ucraniana en territorio ruso. ¿Qué tendría que pasar para que Moscú realmente tome represalias contra Occidente? Es decir, ¿cuál sería una verdadera línea roja en estos momentos para el Kremlin? Hombre, una línea roja sería que algún país de la OTAN o que la OTAN, mejor dicho, que la OTAN en sí atacara a Rusia, algo que no va a ocurrir jamás. Distinto es, y esto Putin lo dijo el otro día y fue muy específico, él habló de países pertenecientes a la OTAN, no habló de la OTAN en sí como organización. Por lo tanto, a día de hoy no se me ocurre ningún escenario en el cual hay una provocación por parte de la OTAN que obliga a Rusia a intervenir contra la OTAN. Si eso sucede, será por propia iniciativa de Rusia. La OTAN es una organización defensiva que no tiene el más mínimo interés de cruzar sus fronteras, salvo, evidentemente, que alguno de sus países miembros se ha atacado por parte de un tercero, en este caso Rusia. Bueno, usted lo estaba mencionando y es que esta es una de las principales preocupaciones de Occidente en estos momentos, son las armas nucleares. Pero, en términos prácticos, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está Rusia de poder usar esta opción? Yo creo que estamos muy lejos. Un conflicto nuclear, como he dicho antes, es algo totalmente ignoto, un camino que jamás se ha recorrido y que, evidentemente, todos somos conscientes de que no habría ganadores. Estamos hablando de un conflicto convencional con armas estratégicas. El distinto es que se emplean armas nucleares tácticas, que se llaman, son de pequeño alcance, para puntos muy localizados, pero, aun así, abrir ese, como decimos en España, abrir ese melón sería muy complicado porque no sabemos qué va a ser de repente. No obstante, creo que estamos muy lejos de que algo sí suceda. Pues, señor Martín, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a ustedes. Buenos días. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!